1 y 14 minutos de la tarde. En fin, el directo, las cosas del directo y que hay que llevar 40 cosas en control. Buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues ya si queda poco foro, ya queda poquito foro de Atagri, quedan escasamente una hora. Y bueno, pues antes de terminar, tenemos que terminar con José Luis de Miguel, presidente de la Asociación Datal. Bueno, vamos a darle en este momento la bienvenida a Jesús Regodón, responsable de soluciones digitales de Plataforma Tierra. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues perteneces a lo que se llama Plataforma Tierra, pero estás llevando el área de las soluciones digitales, en este caso para la agricultura, no solamente de Almería, sino todo el ámbito nacional. Bueno, sobre todo, vosotros seguís trabajando y perfeccionando el cuaderno digital, pero como herramienta de ayuda al agricultor, que bueno, el agricultor está un poco reticente a la utilización de esta herramienta, porque muchas veces las autoridades, lejos de ayudar, que sea una herramienta de ayuda a la producción, es una herramienta de control, ¿no? Y por eso, pues el sector, el productor, pues lo mira un poco con reticencia, ¿no? Vosotros desde Plataforma Tierra lo que estáis haciendo es todo lo contrario. Estáis orientando eso a que sea una herramienta real de ayuda a la producción agrícola, en este caso. Efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y como acabas de comentar, nosotros, nuestro primer objetivo y único es facilitarle el día a día al agricultor. ¿Cómo? Ofreciéndole herramientas digitales, en este caso digitales, como cuaderno de campo, como herramientas de planes de riego, herramientas de planes de fertilización. En definitiva, que sean herramientas funcionales y operativas para ellos, para tanto los agricultores como los técnicos. En el caso del cuaderno de campo, en concreto, pues nosotros desde el principio, para cumplir la normativa veíamos que existe una necesidad de cuaderno de campo, se lo ofrecemos completamente gratuito, pero como bien has dicho, no es una herramienta exclusivamente para cumplir la normativa o cumplir que todos los agricultores estén controlados, como has dicho. Al contrario, nuestra filosofía es que sea una herramienta de gestión, que sea una herramienta que le sirva para su día a día, que le sirva como palanca, realmente como palanca para la digitalización de su explotación, pero en el sentido de palanca para la digitalización, palanca para su rentabilidad. No buscamos, no tenemos otra filosofía. Estamos trabajando continuamente en renovar el cuaderno de campo y añadiendole más funcionalidades para precisamente eso, que le sirva el día a día y que sirva para la explotación y, insisto, para mejorar su rentabilidad, ¿vale? Utilice una herramienta digital u otra, pero que sea para mejorar su rentabilidad. Jesús, puedes desarrollar, hombre, tampoco al detalle, pero bueno, hacer a grandes rasgos exactamente cuál es o cómo funciona el cuaderno digital que está ahí, bueno, que está ahí no, que ya tenéis a disposición, en este caso, clientes de Cajamar o agricultores. Todos los agricultores que quieran pueden acceder a Plataforma Tierra. Dentro de Plataforma Tierra hay un apartado de herramientas digitales y ahí pueden hacer uso de todas las herramientas digitales que tenemos, incluida el caderno de campo, pero también una herramienta donde dan de alta que pueden realizar su plan de riego, tanto estacional de todos los cultivos que consideren, un plan de fertilización también que le ayude a, bueno, pues a crear las necesidades, satisfacer las necesidades que tienen nutritivas su cultivo. Y todo ello, permíteme que lo diga, que han sido desarrollados por nosotros, ¿vale? Las palmerillas las conoces, tú de sobra, el año que viene cumplen 50 años, bueno, pues nuestra filosofía con este tipo de herramientas es transmitir todo ese conocimiento y ponerlo a disposición del agricultor. Como bien he dicho, están ubicadas en Plataforma Tierra, Plataforma Tierra es accesible para todo tipo de usuarios, sea o no sea cliente de Cajamar. Y ahí te puedes descargar la aplicación. Te puedes descargar la aplicación, si no quieres no te la puedes descargar y utilizarla directamente, pero en fin, que ahí es donde facilitamos todo. En cuanto al cuaderno de campo, simplemente es un formulario, el cuaderno digital, el cuaderno de campo, desde el 2013, todos los agricultores, es obligatorio que lo rellenen en otro formato, pues nosotros lo ponemos a disposición para que lo puedan hacer en formato digital. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que cumplimos con todos los estándares del SIEX, de la política del SIEX. Desde ahí puede cumplimentar todos los requisitos obligatorios y nosotros automáticamente lo mandamos. Estamos conectados con el SIEX, con la infraestructura del SIEX que está trabajando el gobierno y a su vez también estamos conectados con todos los REA, los registros de explotación agroalimentaria de todas las comunidades autónomas. En eso estamos trabajando para que el agricultor no tenga que rellenar dos veces los mismos datos en dos sitios diferentes. Eso es lo que el agricultor, aparte de su puesto control, por parte de la administración, también lo que muchas veces dice es mucha burocracia. Sí, muchísimas, muchísimas. Por eso nosotros queremos ofrecerle este tipo de herramientas. Burocracia en el sentido de que simplemente si es de obligado cumplimiento, pues que lo registre y ya está. Y que se olvide de registrarlo en cinco sitios diferentes. Pero ya no solamente con eso. A nivel de técnico, por ejemplo, con las certificaciones. Bueno, pues no va a neces... ¿Por qué tienes que rellenar el cuaderno de campo? Tienes que rellenar toda la parte de las certificaciones de calidad o certificaciones alimentarias, etc. Bueno, pues nosotros trabajamos en que solamente con que rellene el agricultor en un sitio o en un único sitio, pues que sea suficiente porque nosotros nuestra idea, nuestra filosofía es integrar toda la herramienta. Y como digo, dentro de toda la herramienta, pues un resultado o un output será el cuaderno de campo, que el agricultor se tiene que olvidar de presentarlo en papel, sino simplemente se rellena en un formulario, en nuestra aplicación CX Tierra que se llama. Y después, bueno, pues todos los planes de riego también para las certificaciones. Muchos de los usuarios de nuestra herramienta la utilizan como herramienta para certificarle el tema de Spring, por ejemplo, de Global Gap. Pues nuestra herramienta de riego sirve para eso. En fin, para nosotros nuestra idea, como insisto, y discúlpame que insiste tanto, es que sean herramientas funcionales y operativas, ¿vale? De cara al agricultor y de cara al técnico y de cara a una cooperativa. Jesús, bueno, pues lleva aquí dos días. ¿Cómo estás viendo el foro? Y bueno, en este sentido, las soluciones digitales que aporta la plataforma Tierra del Grupo Cajamar, en fin, ¿qué te transmite sobre todo la gente joven que hay por aquí? Bueno, a mí el foro, yo creo que el foro ha sido un éxito este año. Lleva ya muchos años siendo un éxito. Este año el tema de asistencia ha sido muchísimo. Se ha hecho mucho networking porque hay muchas universidades, hay muchos centros tecnológicos, hay administración y creo que es bueno. La gente joven tiene que aprender, pero yo insisto, al agricultor hay que ponerlo en el centro de la innovación. Hay que contar con él para todo, para todo. No podemos ofrecerle herramientas digitales si no sabemos cuáles son sus necesidades o cubrirle sus necesidades. Yo no puedo venir aquí con una herramienta de que yo creo como técnico, tecnólogo que creo que es súper buena, con inteligencia artificial y esto y lo otro, pero si no escucho al agricultor y no sé sus necesidades diarias... No te enteras. No te enteras. Y creo que por ahí es donde tenemos que nosotros... Y esa es nuestra filosofía porque llevamos 50 años en las palmerillas, en Paiporta también, en Valencia, también trabajando con el centro de experiencia, escuchando a los agricultores, formando a los agricultores y al final de eso es un nutritivo. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de viajar y escucho a los agricultores cereales, escucho a los agricultores de caquis, de naranjos... Y subtropicales. Y subtropicales, por supuesto, también, y de hortalizas y de berries. Y al final con eso es lo que nos pasamos y con eso vamos dirigidos. Esos son los que nos dirigen a nosotros. Que no sea al revés. De hecho, Jesús, hemos terminado las entrevistas anteriores con Carlos, habéis llegado vosotros y nos hemos puesto a hablar. Y hemos estado hablando de esas sondas y me ha sorprendido. Si yo las conozco. Me ha sorprendido. Sí, al final, lo que os digo, el tipo de sondas son buenísimas. ¿Aportan valor al técnico y al agricultor? Por supuesto que aportan. ¿Cómo la aportan? Pues ahí es donde está el trabajo de la empresa o de la propia administración. Decirle, mira, esto sí que te aporta. En este sentido, en este sentido, en este sentido. Y que veas que esto no es un coste. El apostar por las nuevas tecnologías. Es una inversión. ¿Por qué? Porque te va a ser más rentable. Y una herramienta de trabajo. Y una herramienta de trabajo, por supuesto. Bueno, pues Jesús Regodón, responsable de Soluciones Digitales de Plataforma Tierra. Pues nada, Jesús, muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio. Ya estamos en los minutos finales. Nada, nos quedan. Poco tiempo, sí. 40 minutos, caso. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Y nada. Y enhorabuena por la voz que hacéis. Muchas gracias. Y ahora que tú vas camino de Málaga, ten cuidado que el ave nos tapa mucho correr. No, no. Le diré que vayan con precaución. Jesús, muchas gracias. Nada, vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en compañía de AgroRadio con la información que estamos haciendo en este caso desde aquí, desde Atagri y cómo no, con nuestra compañía musical. Ya sí nos queda la última entrevista, como no puede ser de otra manera, con José Luis de Miguel, presidente de la Asociación de Atagri. Pues vamos en busca de él y ya sí vamos a hacer la despedida, que también tenemos que coger nosotros el coche para elegido. Hasta ahora.